Te presentes y que digas un poco qué es lo que, las noticias que tuvo Chile en este C-Trade. Hola, mi nombre es Jacqueline Plas y soy la subsecretaria de turismo de Chile y la verdad que traje buenas noticias a C-Trade en términos de que una vez que el presidente Piñera llegó al gobierno hace un año atrás y nos dimos cuenta que Chile había perdido un 40% de su competitividad en materia de recalada de cruceros, inmediatamente nos pusimos en contacto con la industria y levantamos dos temas que eran muy sensibles. Uno, el alto concepto por cobro de faro y balizas, que en el caso chileno era tremendamente notable porque tenemos muchos canales y la glacia, etcétera, que tenían que ser marcados y logramos que a través de un decreto supremo se redujeran hasta un 80% en caso de que el crucero parara en tres puertos. Es acumulado, o sea, un 40% de descuento se atraca en un puerto, un 60% en dos y un 80% se atraca en tres o más puertos. Y en segundo lugar, el presidente tuvo que elaborar un proyecto de ley que está en este minuto en discusión en el Congreso, pero que ha contado con la más amplia aceptación de todos los sectores, oposición y gobierno, en términos de que los cruceros puedan abrir sus casinos a bordo mientras navegan por aguas territoriales chilenas. Esto será previo a registro ante la Superintendencia de Casinos y Juegos, pero no pagarán impuestos por las utilidades que tengan mientras navegan. ¿Hay alguna fecha para esto? Sí, el compromiso del gobierno es que a partir del 1 de octubre ya está asegurada esta medida y por lo tanto quienes toman decisión en esta materia pueden hacerlo tranquilamente, porque cumplimos con las promesas. Gracias. Bueno, gracias.